En un primer caso, las autoridades estadounidenses capturaron a cuatro tripulantes de una embarcación tica pesquera, donde se trasegaban 700 paquetes con aparente cocaína y en una segunda lancha también tica con 600 paquetes también de aparente cocaína. Detuvieron a tres sujetos, esto sumó 1,300 paquetes de droga. Las autoridades norteamericanas hicieron entrega en Golfito, aquí en la zona sur, a las autoridades ticas de siete hombres que fueron capturados por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales como parte del patrullaje conjunto, pues iban en dos embarcaciones nacionales donde se trasegaban 1.3 toneladas de cocaína. Los cuatro tripulantes detenidos fueron un costarricense de 39 años con antecedentes por infracción a la ley de psicotrópicos. Otro costarricense de 35 años también con antecedentes por infracción a esta ley, transporte de drogas y resistencia a la autoridad. Otro tico de 48 años sin antecedentes y un nicaragüense de 33 años que no registra antecedentes ni causas judiciales en Costa Rica. Las autoridades norteamericanas hicieron entrega en Golfito de los siete detenidos, droga y dinero decomisado. Este caso quedó bajo investigación.